...bloque, si yo pa' estoy bailando por un sueño. Esto es como el momento de votar. Si no está el documento, la Tota no baila. La señorita que se llama, que es la novia, dice que es clase 86, que tiene 21 años. ¿Qué día naciste en el 86? 28 del 12 del 86. 28, 12 del 86. Perfecto, muy bien. ¿Y cómo lo conociste a la Tota? Por medio de ellas. ¿Y qué edad te dijo que tenía la Tota? 37. 37, señores. Si no tiene 37. Señores, vamos a ver, ha llegado el documento de la Tota Santillán. Eso es dramático. Acá está el documento. Voy a ver la edad de la Tota Santillán. Si no, no está habilitado a votar. Esta es la típica, va a su moliche, te enganchás una mina. ¿Qué edad tenés? 21. Empezás a tirar para atrás, ¿qué digo? Es la típica. Entonces, ¿qué tiró? Tiró un 3-7, es lo que me imagino. Y por ahí tiene 3-8. 3-9. Señores, acá está el documento que dice... Está amenazando a su productor, ¿eh? Sí, sí. ¿De qué año es, Marcelo? El nombre de la Tota, Ricardo Daniel Carías, la Tota Santillán, perfecto. Pero lo veo como serio, transpirando, serio, amenazando a su asistente. No, no, porque me tengo que acordar de la Corio, porque después tengo problemas con Gramulia y con ella. Vamos a los papeles. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, lo que pasa es que la perdí varias veces. ¡No te... ¡Pero no te cambies! Yo con las veces que la perdí tendría que tener números 78 millones. ¡No! Sigo teniendo el 13 adelante. Solo cambia la fecha. La Tota arranca con un 18 adelante. Está en el horno. Yo no sé si con 18 llega a los 37. No, no. A vos te dijo, te dijo, en qué momento te dijo, en qué boliche fue, en qué boliche estuvieron juntos que te dijo, tengo 37. En Inc. Me dijo que tenía 37. Así te dijo. Vos le preguntaste, ¿qué edad tenés, Tota? 37. Está la música muy alta ahí, ¿eh? 37. Está documentado esta banda. Señores. Hay poca luz en ese momento. La música muy alta, Marce, está ahí. Sí, es verdad. En Inc., ahí en donde está el amigo Mini, es la música muy alta y poca luz. Eso es verdad. Así no se puede. Tiran humo, aparte. Hay humo. Sí. Y luz negra. Y ella aparece, dice, nacido en Mendoza. Sí. San Martín de Mendoza, allá. Está ahí todo bien. Perfecto. Y el nacimiento es el primero de agosto. ¿Qué? No, que ahí está. Ay, ay, ay. ¿Qué te dice? Es que me está amenazando. Parece Zulma. Parece Zulma. Zulma. Señor, a mí me decía Zulma, ¿qué tiene que ver eso? Pero voy a decir la edad. Es como Zulma. Primero de agosto de... No veo bien. No veo bien. ¿Qué dice ahí? Primero de agosto de 1967, ¿no? ¡Zulma! Oh, estás en el horno. No, está en el horno. ¿Cuáles? ¿Cuáles? 41 años. Se acaba de separar, Marcelo. Mirá, mirá. Mira a la Tota. Esa le hace como diciendo 41, flaco. Tota, vamos a bailar. Vamos a bailar, estamos. No, no, me mata porque ella dice... Le dice a la amiga, ¿pero vos me dijiste que tenía 37? ¿Se enojó? ¿Se enojó, se va? Se va la novia. No, no, se vaya. No, no. Sí, sí. Pero no te vaya. ¿Cómo te va a hacer? Pero son cuatro años. ¡Se engañó, Marcelo! Son cuatro años nada más preso. Pero cuatro años. Me mintió, Marcelo. No se escuchaba por la música. Por cuatro años. Claro, la música no la dejó escuchar, la edad. Y ahora, Tota. ¿Cómo lo hacemos, Marcelo? Sos un amigo, Marcelo. ¡Lo arruinaste! Señores, vamos a bailar.